Buena gente, ¿cómo va? El día de hoy fue hermoso. Primero Johnny Viale y Feynman tuvieron una pelea por EGOP de rating, una interna parecía la amarilla pero periodística esta vez. Lo subí en el video anterior. También Alberto Samid empezó a decir que quería ser candidato a mi ley y lo sacaron ahí corriendo más o menos. Y me parece que el día de hoy lo coronamos con el posible final de la carrera política de esperen cambiemos y probablemente el fin de la carrera directamente porque según un periodista de A24 que estuvo mano a mano con calaca amarilla, al parecer Patricia Bullrich le mandó un ultimátum zarpado para este garca y que diga qué sorongo va a hacer y quién sorongo va a apoyar directamente. Está atado de pies y manos porque si dice la reta lo rajan y no le dan el visto bueno desde Patricia y si dice Bullrich se le fue el tongo con el siniestro. Un tema complicado que deja de florero al pelado siniestro 2.0. Había visto la necesidad de estar dentro de Juntos por el Cambio. No, no, necesidad no. A Juntos por el Cambio me interesa mucho que los liberales que yo represento estén adentro de Juntos por el Cambio. Ahora bien, hoy en la reunión que hubo en el Otero Emperador se determinó pedirle a usted una definición sobre el candidato a qué va a hacer. Y esa definición se la van a pedir la semana que viene o en los días que queda esta semana. Me estoy enterando por vos. ¿Eso ha dicho Juntos por el Cambio? Sí, va a recibir sobre todo del PRO la información de forma oficial de esto. ¡Uno! Encima ni se gastaran en decírselo ellos mismos ahí ni en Comunicad que mandaran ahí un nabo a comunicar todo. Muchachos, probablemente estamos viendo el fin de la carrera de Calacas y esto es verdad. Porque si dice que banca a Patricia o va de gobernador en Buenos Aires, probablemente se le baje el valijón o baje su cotización más o menos, que el siniestro le va a dar menos. Porque no le sirve para animarle votos a Patricia Ulrich directamente, no, no sirve para nada. Ese 2% es 1% no sirve para nada. Le salió mal la jugada, me parece que está saliéndole mal esto de desfenestrar a Millet y se queda afuera. Además que queda como un vendido y alto garca, porque estuvo vendiendo, no, yo camimo, 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 mi ley garca queda ahí, queda solo. Imagínense, no va a sacar ningún diputado si va solo, eh. Y le gana un culo como Cinta Fernández más o menos. Tierno, sigamos porque esto no tiene desperdicio, mirá. ¿Esa es la cámara mía? ¿Esa es mi cámara? Sí. Si eso es cierto lo que vos decís, quiero decirle a la dirigencia del PRO que se equivoca conmigo. Yo no soy ese, a mí no me manda, con todo el respeto por supuesto, a decir cosas a través del periodismo. Dado que estamos en conversaciones, hablen conmigo directamente, no a través del periodismo. Yo no acepto ninguna condición para confluir un nuevo espacio opositor, todo lo contrario. La condición es competir. Si acá Bullrich ha dicho recién que ella cree en las PASO y quiere competir, bueno, tomo el punto y compitamos. Voy a mí a mí, a mí, a mí. Listo, entonces compitamos. Esa es tu cámara, pelado, y acá te estoy mostrando el valijón que no vas a tener nunca, eh. Acá este no lo vas a tener. La tenés adentro, pelado, se hizo justicia y se te arma la podrida ahora, eh. Fuiste, amigo. Te quisiste hacer el piola con Milay para tirarle la piola al siniestro y te quedaste sin nada, me parece. Te estás quedando sin nada, no sé si vas a tener algo. Capaz que falsa alarma y nosotros estamos ahí contentos del pedo, ¿no? Te lanzaste antes de que Patricia te dé el ok porque necesitás el apoyo de todos los partidos para ingresar, ¿no? Todos los partidos nacionales, el PRO, la UCR, no sé qué tienen ahí. Todos esos partidos que tienen, te tienen que dar el visto bueno. No te dar el visto bueno a Patricia, fueron. Alto fake, te comiste, pelado. Te la metieron recontra doblada. Te pensaste porque todo el espacio de la retita te aceptó. Te pensaste que Patricia iba a hacer tan caballo para dejarte ingresar para destrozarle todo el partido. Acá pueden pasar dos cosas, eh. Igual no nos alertemos que Esper se queda afuera, eh. O valijena a Patricia para que este aparato compita y ahí le tiran unos mangos. Bueno, por lo menos me sacará unos porcentajes pero me tiran unos mangos. O este se queda sin nada y lo van a tener que resarcir económicamente para que no hable, ¿no? Digamos. Yo no. Pero que se queden, que se queden conjuntos por el cambio solo. Yo sigo solo. Digamos, no, 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 no. Yo no necesito estar en un portaaviones para sobrevivir políticamente. A mí me interesa colaborar con la sociedad en hacer una oposición cada vez más fuerte, que eso es otra cosa. Que yo, que a mí, el pro en particular, que son donde está el quilombo, me usen como moneda de cambio entre los larretistas y los supuestos halcones, ¿no? No, no, no. Esa pelea a mí no me interesa. Pobre Esper se quedó sin nada. Ya me da lástima que se haya vendido tan en piso de mercado, eh. Si quiere hacerle un bien a la sociedad, no sé por qué no siguió con Javier Milay porque el tipo le daba la interna y le daba la gobernación de Buenos Aires de última, ¿no? Y era capaz gobernador porque está midiendo muy bien, Javier. Esper, no sé qué quiso hacer el pelado. Probablemente quiso hacer algo, algo de, ¿no? Qué lástima lo de Esper. Si va solo, desaparece y va a ser un nuevo candidato meme que no le gana a nadie. Va a ser un nuevo del caño. Encima estuvo operando contra Milay Grati, más o menos, porque no tenía nada asegurado y se mandó solo. Pobrecito, me da lástima. Tendremos que llamar a Santi Maratea para que le haga una colecta, pobre calaca, eh. Porque se va a quedar sin nada y tiene que repartir un botín entre unos cuantos militantes, eh. Si es verdad este rumor de que la reta lo ofreció, ya saben qué. Y algunos de su partido ya la empezaron a gastar encima, ¿no? Una lástima.